Hola, mi nombre es Yeridiz, yo soy Denia y le queremos contar la experiencia 2022 del curso avanzado. Ya no sabíamos ni por dónde empezar, o sea, una experiencia baja. Este curso fue, se puede decir, fenomenal, porque en este curso dijimos cosas únicas. El curso avanzado de pintura 2022 es un logro muy importante e inesperado, ya que los cursos de pintura que se estuvieron impartiendo hasta el quinto módulo eran pensados para un público general con enseñanzas básicas para el dibujo y la pintura. Sin embargo, el deseo de aprender de estos jóvenes artistas, aunado a la enseñanza de calidad que se les ha impartido, ha dado a luz el primer curso avanzado de dibujo y pintura, llevando estos cursos de pintura a un nivel sin precedentes. Aprendimos muchas técnicas. Las técnicas, digamos, nos ayudaron demasiado. Sin esas técnicas no fuésemos agarrados la valentía para hacer estos cuadros. O sea, son cursos avanzados, es un cuadro mucho más difícil de lo que habíamos estado acostumbrados, y siento que le hemos superado gracias a eso. Gracias a las técnicas que me enseñó el profesor, que son iluminación de entorno, perspectiva, delineado. Lo cual me permitió hacer es la pintura, con el gran detallado que, en mi opinión, le puse. Una de las cosas que me gustó en esta clase es que aprendí más técnicas y me han ayudado en hacer esta pintura. Las técnicas fueron la difuminación, la dimensión, el 3D. Me gusta la pintura y decidí inscribirme a este curso. Anteriormente ya había hecho un cuadro, esta vez decidí hacer algo nuevo, hacer algo que me gustaba bastante, que son los animales, y yo decidí hacer este cuadro. El curso estuvo muy bonito, en mi parecer fue un curso que me gustó mucho, logré aprender demasiado. Cada uno de estos jóvenes expositores ha demostrado verdadero interés y compromiso con su meta de ser verdaderos artistas, y lo han demostrado haciendo grandes sacrificios. Hola, mi nombre es Lucía Arlinda, pastora, y vengo de la comunidad Murciélago, que son dos horas de camino. O sea, llegamos a Murciélago, pero después seguimos caminando a otra hora, y a esa comunidad le llamamos Las Colinas. Bueno, cuando yo me di cuenta del curso sobre estudiar pintura, pues yo me animé a venir a preguntar, pues, aprovechando siempre y cuando de que la clase era gratis. Entonces yo me animé, pues, ahí vine a preguntar y, bueno, estudié primer curso y llegué a un nivel más avanzado, en donde pinté este cuadro por primera vez. Las técnicas que utilicé en este cuadro fueron iluminación, sombreado y perspectiva. Mi nombre es Giovanni. A mí siempre me ha gustado pintar. Decidí entrar al curso porque aquí en Bonanza no había esa opción, y ya que hay, decidí entrar para tener más capacidad. Yo ya trabajo para ganarme sustento diario. Sin embargo, a veces he dejado de trabajar para aprovechar el tiempo que me toca venir al curso. Como le mencionaba, aquí en Bonanza no hay oportunidades de ese tipo, y si llegan a haber más cursos, pues, estoy dispuesto a hacer los mismos sacrificios. Bueno, mi nombre es Zoraida. Vengo de la comunidad de Murciélago a una hora a pie. Me gustó este curso porque allí aprendí a pintar, a difuminar, a delinear, a sombrear la vegetación. Y le doy gracias a los maestros que me enseñaron esas cosas. Este es mi cuadro y yo me enfoqué mucho en él para poder dejarlo así como está. Y también me siento muy orgullosa de mí misma por haberme enfocado tanto en él. Y espero también estar en los cursos siguientes que van a haber. Esta es la primera vez que he curso este curso porque no he tenido la posibilidad de hacerlo antes porque los cursos de pintura son caros. Entonces, cuando vi la oportunidad, vine y me matriculé a la biblioteca para empezar en el curso básico. Después de una semana del curso básico, me hicieron unas pruebas para pasarme al avanzado. Y en el avanzado, pues, empecé a pintar mi primer cuadro. Y aprendí muchas técnicas como hacer sombreo o pintar árboles. También la iluminación. Me emociona este curso y ojalá en el futuro vengan más. Hola, soy Natania Dávila. La flora me inspiró en este cuadro porque lamentablemente ahora en estos tiempos hay gente que se está destruyendo, la están destruyendo. Eso me inspiró para decirle a las personas que dañan la flora, que eso pongan, pues, porque la flor es hermosa. Y el curso me encantó, aprendí mucho y me gustaría estar en otro curso para seguir mejorando mis habilidades de pintura. Podemos decir con toda seguridad que en este primer curso avanzado de dibujo y pintura se han empezado a formar jóvenes artistas de alto nivel. Pero esto es apenas la acta del iceberg. Es verdaderamente emocionante imaginar lo que se podrá lograr en los cursos venideros. ¡Gracias! ¡Gracias!